Afortunadamente, como todos los anfibios, se transforma apenas sale del agua o se vuelve a sumergir en ella. El periodismo anfibio es una exploración, un laboratorio que se abre en Buenos Aires, en la Universidad Nacional de San Martín, y se transforma en una revista, revista anfibia. Intenta, en principio, cruzar la frontera entre la academia y la narración, entre la literatura y el periodismo, entre la realidad y aquellos estertores de la realidad que son los que terminamos consumiendo cuando leemos una buena historia. Estamos trabajando con el concepto de performance, a partir de reconocer que gran parte de la tradición de la crónica en Estados Unidos y en América Latina es performática, el cronista como un performer que se utiliza a sí mismo para contar la historia. Pero ahora lo que hicimos fue convocar artistas y periodistas para que presenten ideas. 200 proyectos se presentaron, elegimos 6, hemos estrenado 5, estamos por estrenar el sexto. Buscamos una nueva manera de encontrar la verdad, en donde la acumulación de datos no es suficiente, pero tampoco es suficiente el simple relato de los hechos. Lo que buscamos es producir experiencias vitales, transformar la capacidad que tenemos de percibir el mundo, que no es solamente la del consumo a través de nuestras pantallas. Necesitamos tomar contacto con lo más profundo de nuestra sensibilidad y eso se suele dar en estas escenas en las que actores, bailarines, artistas, videastas se juntan para poder volvernos a contar lo real. La memoria ha sido muy vapuleada en el intento desesperado de reconstruir las grandes tragedias de América Latina. Hay una memoria urbana y una memoria joven que nosotros intentamos rescatar a partir de la búsqueda de lo distinto, de lo diferente, de lo monstruoso, de lo horroroso, de lo arrasador, de lo que nos quebranta, de lo que nos hace doler. No se trata de reproducir los modelos canónicos de belleza, no se trata de creer que porque adornamos nuestras historias con palabras, con lenguaje, con metáforas, vamos a encontrar esto que llamamos en este encuentro que organiza con fama la belleza en el periodismo. Se trata de destruir, de alguna manera, esos cánones que se nos impusieron sobre qué es lo bello. Byung-Hun Chang, el filósofo, lo dice claramente. Nos han hecho creer que lo bello es lo terso, lo pulido, lo limpio, lo higiénico, lo absoluto, lo que no se puede más que ser tocado para ser admirado desde la experiencia individual. En oposición a lo sublime, que es eso que nos arrasa, que nos transforma, que nos marca, que nos deja a veces no solamente pensando, sino temblando después de experimentar el hecho artístico.